levanten su manita quien ya había más o menos pensado o había posicionado su investigación desde un paradigma yo me voy a ver la investigación desde tal paradigma muy bien desde un paradigma sí ya, o sea que ya tengan seleccionado o ya tengan desde qué paradigma están haciendo su investigación, o la van a hacer perdón pues yo había pensado en el sociocrítico, verdad pero la verdad es que como todavía me quedan muchas dudas también de los paradigmas pues dije a lo mejor el que se ubica más es el interpretativo pero pues todavía no me decido, doctora fíjense, este ok, muchas gracias de hecho ¿alguien más está hablando? déjenme le pongo aquí ok de hecho incluso pudieran hasta elegir dos paradigmas o sea decir bueno sobre todo por ejemplo la investigación también cualitativa acepta incluso varios paradigmas o sea yo puedo decir esto desde el paradigma sociocrítico e interpretativo ¿verdad? porque voy a hacerlo desde esta ¿verdad? es como que el statu quo el cambio pero también voy a interpretar la realidad ¿sí? pues a veces sí podemos incluso juntar hasta dos paradigmas ¿verdad? si van a hacer cuantitativo y dicen al final también le voy a meter algo de cualitativo lo pueden hacer ¿verdad? pero va a haber un paradigma que va a predominar más dime el paradigma sociocrítico orientado a la práctica educativa es que este tercer paradigma es en donde entra la investigación acción ¿correcto? y es que a mí me hace mucho ruido porque como que he escuchado opiniones contrarias ¿no? de unos con otros de algunos investigadores con otros de hecho justamente en la clase anterior hablamos de eso hay ciertas investigaciones por ejemplo de carácter cuantitativo que se consideran como si fuera mejor un tipo de investigación que otra en el caso del contrapunto ¿no? de cualitativa y refiriéndome específicamente a esta investigación del paradigma sociocrítico y quería preguntar si había como cierta validación que tuviera a lo mejor unas más que otras o si es dependiendo del campo de estudio porque por ejemplo una investigación de corte cuantitativo mismo tema trabajado desde los tres paradigmas en diferentes investigaciones arrojarían diferentes datos ¿no? por el tipo de paradigma por el enfoque o sea sería completamente contrastante uno con otro pero no sé si o sea no sé para nosotros por ejemplo en esta parte académica ¿cuál es el de mayor viabilidad para para hablando como de de datos que se puede cuantitativo ¿verdad? sí bueno datos así numéricos pues es el cuantitativo el paradigma este viene más que nada de que ustedes también reconozcan ustedes como investigadores como personas investigadoras ¿cómo ustedes interpretan la realidad? o sea ese problema que yo lo estoy viendo ese fenómeno ¿cómo yo creo que bajo qué perspectiva se puede abordar mejor? si yo como investigador digo la realidad es una cosa aparte de mí entonces porque hay personas que así piensan y no está mal simplemente es como una tradición este una forma en cómo nosotros mismos como el investigador ve la realidad entonces puede ser así si yo veo la realidad como que todo es una interpretación y que la realidad es subjetiva pues ahí me convendría más ese paradigma porque como yo soy así como que mis propias características se ajustan más a ese paradigma si yo soy una persona que veo a lo mejor estoy viendo un fenómeno no estoy viendo un problema y veo que ya no funcionan las formas anteriores y que se necesita un cambio entonces a lo mejor el paradigma que me funciona más es el socio crítico ahí si es como de que ustedes también hagan un autoanálisis de cuál es el paradigma que se ajusta mejor a su forma de ver el mundo si me explico por qué porque un fenómeno como dices tú el mismo problema se puede abordar desde diferentes paradigmas el mismo problema desde el socio crítico desde el cuantitativo o desde el interpretativo y ya ese mismo paradigma digamos que hay ciertas tradiciones también de métodos técnicas instrumentos que más se utilizan con ellos pero me quise regresar un poquito al tema del paradigma porque el paradigma también nos va a decir un poquito el método y la técnica y por lo tanto el instrumento nos va orientando un poquito un poquito hacia eso pero sí o sea sí depende de de cada tema cada uno de los temas por eso chequen bien su pregunta de investigación y si esa pregunta de investigación se respondería mejor bajo qué paradigma no sé si más o menos respondí tu pregunta sí si era por ahí sí ajá sí porque no hay así como una fórmula que digamos estos temas van para acá y estos para allá no hay una fórmula hay tradiciones hay como vimos ahorita hay este hay opiniones hay este pues sí comunidad científica que dice esto se aborda mejor así y esto acá y ha tenido más aceptación pero no quiere decir que que eso necesariamente así sea ahora sobre todo en los temas de dime sí sobre todo en los temas como de humanidades no creo que exactamente creo que se se percibe como si todos deberían ser estudiados desde cierta postura o los temas educativos no también de que todos deberían ser investigados en acción cuando en realidad pues depende de lo que estemos buscando entonces exactamente de hecho el estado del arte si alguien dice es que yo de plano no sé qué paradigma el estado del arte le sirve para esto verdad de decir bueno todos los que han estudiado o los que han hecho investigación de inclusión educativa en primaria bajo qué perspectiva lo han hecho entonces ya hacemos una revisión de la literatura y decimos pues la mayoría a lo mejor lo ha hecho desde la no sé desde el desde el enfoque cuantitativo entonces pues si yo quiero a lo mejor seguir esa tradición o ver que eso les ha funcionado pues a lo mejor yo me puedo adscribir a ese mismo paradigma y decir bueno si esto les ha funcionado pues es muy probable que a mí también no funcione más no quiere decir que por eso yo tenga que elegir ese verdad sino que también nos va ayudando mucho o sea ver este los que han tratado estos temas bajo qué perspectiva y les ha funcionado bajo qué perspectiva y yo puedo también ahí elegir si entonces se basa en esas dos cosas verdad en la revisión de la literatura o sea en ver otros bajo qué paradigma están abordando los temas y ustedes como investigadores cómo perciben la realidad ajá porque eso sí no escapa o sea aunque todos nos creamos que a lo mejor en la investigación o el objeto que vamos a estudiar el objeto esto es una cosa aparte de nosotros nuestra forma de interpretar la realidad y el mundo sí va a influir en la investigación sí va a influir ajá entonces es mucho mejor que coincida verdad si mi forma de ver la realidad es yo digo la realidad no es cambiante es estática está ahí para ser observada y medible pues a lo mejor me conviene más el paradigma cuantitativo si yo digo no la realidad es subjetiva es interpretada va de acuerdo al sujeto tal vez me conviene más el paradigma cualitativo sí si yo veo que necesitamos este que hay es dinámica la realidad cambia sí este que hay este como digo a lo mejor hay cuestiones anteriores que están cambiando pues a lo mejor me conviene más el sociocrítico yo mi tesis pues sí la hice bajo el paradigma sociocrítico sí porque yo sí buscaba digamos un cambio verdad que era un cambio de como yo lo hice de ver un modelo blended que es como un modelo híbrido de ver educación a distancia en línea pues yo digamos que mi problema la realidad que yo observaba era que la realidad que todavía observo de hecho y que todavía veo yo veo que la realidad que estamos viviendo no se está ajustando a los cambios que suceden en el mundo entonces yo hago una crítica a esa realidad o sea yo digo las clases presenciales totalmente ese sistema del profesor enfrente en el pizarrón y el alumno escuchando y todo eso yo decía ya no funciona pero yo tenía que probarlo a través de mi investigación y decir bueno yo voy a proponer un modelo diferente donde yo este veo que la realidad educativa es dinámica que quiero cambiar el estatus quo establecido entonces yo por eso me fui por este paradigma ajá y también verdad o sea tuve este un diseño mixto verdad que fue digamos un diseño de investigación cuantitativo y cualitativo pero me posicioné desde este paradigma porque como les digo a lo mejor yo reflexioné y dije yo soy así y a lo mejor esto conviene más para mi investigación verdad igual las conclusiones la discusión pues también el paradigma te va guiando ok entonces aquí en esta tablita al final tenemos por eso les preguntaba ahorita que quien ya tenía su paradigma porque el paradigma nos va diciendo un poquito el criterio ontológico el epistemológico y el metodológico si por ejemplo verdad el paradigma positivista voy a hacer un poquito más grande verdad es el positivismo lógico su fundamento teórico dice que la naturaleza de la realidad es objetiva es estática única ahí está la realidad no se mueve la finalidad de la investigación es explicar predecir controlar fenómenos verificar teorías para regular los fenómenos entonces si yo dentro de mi objetivo de investigación o mi pregunta es una explicación una predicción verdad o nada más incluso a veces puede ser una descripción de algo bueno por aquí a lo mejor estamos en el positivismo la relación sujeto objeto o sea investigador y fenómeno es neutral no se afecta o sea el investigador no se inmiscuye con esa realidad es externo a eso el conocimiento dice es nomotético son generalizaciones libres de contexto y de tiempo es cuantitativo deductivo la metodología pues que hay siempre es experimental manipulativa manipulamos una variable orientada a verificar hipótesis los criterios de validez pues igual tenemos lo que es validez fiabilidad de objetividad valores neutros el investigador es libre de valores método el método es la garantía de objetividad los valores no tienen nada que ver ni los juicios de valor no se hacen juicios de valor técnicas para obtención de la información ahora si ya vamos en la técnica instrumentos puede ser test cuestionarios observación sistemática o la experimentación verdad o un diseño experimental o incluso cuasi experimental si usamos estadística descriptiva e inferencial básicamente estadística descriptiva es cuando sacan media moda mediana desde son estándar e inferencial aportaciones en el ámbito académico satisfacción de ciertos criterios de rigor metodológico verdad entonces si como que es muy conocida por esto que tiene mucho rigor metodológico crea un cuerpo de conocimiento teórico como base de la práctica educativa y que limitaciones tiene o sea esto es como que lo bueno y lo malo verdad lo bueno es es esto verdad que como que le da muy este mucho mucho rigor y lo malo es que es muy reduccionista verdad sacrificio del estudio de dimensiones tales como la realidad humana sociocultural política e ideológica el enfoque positivista es muy reduccionista verdad no no toma en cuenta mucho la cultura la realidad humana el contexto este el COVID y todo eso se cuestiona su incidencia y su utilidad para mejorar la calidad de la enseñanza y la práctica educativa porque porque pues a veces pues sacamos datos más o menos sacamos una predicción pero no ayuda mucho a mejorar pero si no sirve para diagnosticar si es dependiente ok entonces tenemos también el criterio verdad del enfoque interpretativo que es el naturalista cualitativo se basa mucho en la fenomenología la teoría interpretativa la naturaleza la realidad es como les digo aquí vemos la realidad como que es subjetiva dinámica múltiple es holística holística es como que todo influye verdad construida divergente comprender interpretar la realidad educativa los significados de las personas es cuando queremos saber significados de las personas interpretar la realidad intenciones y acciones entonces chequenle en su pregunta de investigación que me estuvieron platicando en las clases anteriores chequenle en su en su este en su tema en sus objetivos que queremos si queremos explicar predecir aquí tenemos este a lo mejor este paradigma nos va a servir más si queremos comprender significados percepciones pues a lo mejor este sí pero como les digo también a veces podemos hacer un mix o sea podemos tener un diseño mixto en donde primero quiero explicar una realidad diagnosticar y ya luego quiero entender y lo puedo hacer en dos fases ok en la en el en el paradigma cualitativo la dependencia bueno dice se afectan implicación investigador e interrelación con la realidad o el objeto de investigación o sea ahí sí hay interacción con la realidad y con el objeto por eso lo que comentaba ahorita una de ustedes de la investigación acción la investigación acción es donde pues sí nos tenemos relación con la realidad o se llama investigación acción porque formamos parte de el conocimiento sidiográfico explicaciones en un contexto y en un tiempo dado todas las explicaciones y lo que saquemos es para ese contexto y ese tiempo no es generalizable como acá ok porque es inductivo esto es muy importante la cuantitativa es deductiva y la cualitativa es inductiva verdad deductiva parte de lo general a lo particular inductivo de lo particular a lo general sí la metodología hermenéutica y dialéutica dialéctica perdón ya vimos que era esto verdad sobre todo la hermenéutica es lo que nos ayuda a interpretar los criterios de calidad como sabemos que es que es pues sí que es fiable verdad pues está la parte de credibilidad transferibilidad o sea que eso que hagamos ahí lo podamos también transferir a otro contexto transferir no generalizar no es lo mismo y confirmación sí los valores son explícitos y se influyen en la investigación acá decimos que no acá no hay valores no hay juicios nos el investigador está fuera del fenómeno lo observa y acá no acá decimos como me voy a implicar si hay hay ciertos valores hay ciertas cosas que sí van a influir y no tiene nada de malo simplemente hay que reconocerlo verdad soy parte de esto y así hay que reconocer técnicas entrevista en profundidad por ejemplo la observación participante y el análisis documental ok que es donde usamos la hermenéutica verdad cuando hacemos una entrevista luego vamos a analizar la entrevista y mediante la hermenéutica vamos a clasificar la la información a lo mejor con categorías predeterminadas para clasificarla igual la observación ajá entonces bueno igual el análisis documental el análisis de datos se hace el análisis de contenido era lo que les venía diciendo la inducción analítica y se usa también la triangulación ok no me voy a meter mucho en este tema por ahí tengo una clase preparada de triangulación triangulación de métodos de datos de investigador las aportaciones en el ámbito educativo bueno lo bueno es que hace énfasis en la comprensión e interpretación de la realidad educativa la incapacidad de elaborar y prescribir generalizaciones de la realidad suficientemente objetivas para ser consideradas científicas sí o sea reconoce eso reconoce que no o sea que en realidad lo que está sucediendo en una realidad no puede ser generalizable y que no porque no sea generalizable quiere decir que no sea científico limitaciones pues está la parte de la subjetividad obviamente esa subjetividad que nos ayuda también es la misma limitación al ser el investigador el instrumento de medida entonces el investigador es el que también digamos hace algunos juicios de valor ok y finalmente pues tenemos el sociocrítico que se basa en la teoría crítica sí acuérdense que acá este es el empirismo la teoría interpretativa y acá tenemos la teoría crítica aquí la naturaleza la realidad es compartida histórica construida dinámica divergente dialéctica sí la realidad que yo veo es una realidad construida una realidad que cambia que tiene que ver con el momento histórico la realidad a lo mejor de este momento no es la misma la realidad que hace 10 años ni otro momento histórico analiza la realidad para emancipar concienciar concienciar e identificar el potencial para el cambio esto fue lo que yo utilicé como justificación me acuerdo algo así le puse de utilizar este paradigma que yo decía concientizar e identificar el potencial para el cambio o sea que sí se puede cambiar la realidad o sea podemos cambiar un poquito lo que está sucediendo ¿sí? este emancipar esto se usa mucho como para estudios de género de violencia ¿verdad? por eso se usa eso de emancipar la relación sujeto-objeto es influida por el compromiso por el cambio ¿verdad? o sea es yo tengo un compromiso porque esto cambie y el investigador también es un sujeto más ¿sí? es igual a lo anterior el conocimiento la metodología es participativa sociocrítica orientada a la acción entonces como decías ahorita de la investigación acción también tendría cabida aquí y también tendría cabida acá ¿verdad? o sea nada más este trata de ver ahí ¿verdad? cuál cuál es el que tú quieres ¿verdad? qué paradigma criterios de calidad la intersubjetividad la validez consensuada los valores son compartidos con una ideología compartida técnicas dialécticas ¿sí? el análisis de datos intersubjetivo y dialéctico también sabemos también las diferencias entre los sujetos entre las técnicas ¿qué aportaciones tiene en el ámbito educativo? aporta la ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica en los conocimientos del proceso ¿sí? y este algunas de las limitaciones es la falta de objetividad por el partidismo que se puede tomar ¿verdad? como yo quiero cambiar la realidad pues si la quiero cambiar es porque estoy viendo que no me gusta ¿verdad? como investigador y probablemente ya ahí desde ahí como investigador pues yo ya estoy tomando partido de que todo lo que sea cambio es bueno aunque no lo sea porque ya tengo a lo mejor una idea ¿verdad? un partido que ya tomé desde un principio es más una acción política que investigadora de hecho dice ¿verdad? como así se toma entonces este cuadrito se los quise presentar para que vayan viendo sobre todo sus técnicas ¿verdad? ¿qué técnicas me pueden ayudar? no quiere decir aquí también en el sociocrítico pueden usar entrevista profundidad porque acuérdense que en sociocrítico pues también pueden usar ¿verdad? en cierta parte de la investigación a lo mejor una entrevista para hacer un diagnóstico o un cuestionario para diagnosticar esta realidad que quiero cambiar ¿ok? acuérdense no crean que nada más estas técnicas son de aquí y no las puedo mover para acá o al revés ¿verdad? bueno la entrevista a lo mejor si no la puedo mover aquí a lo cuantitativo pero no son exclusivas pero es como lo que más tiende a ser ¿de acuerdo? entonces sí sí me gustaría que vayan viendo tu paradigma o sea ¿qué paradigma es el que más se ajusta a cómo ustedes ven la realidad al problema a la intención acuérdense que tiene que ver con la finalidad de la investigación también ¿sí? y de ahí pues ustedes puedan ir viendo qué tipo de de técnica y por lo tanto de instrumento tengo que elaborar ¿verdad? para para lo mejor una parte de mi investigación ¿verdad? no quiere decir que ese instrumento va a ser el que va a medir todo a lo mejor sí o a lo mejor nada más voy a hacer primero un diagnóstico desde un enfoque y ya luego voy a irme con otro enfoque ¿sí? acuérdense que tenemos diseños cuantitativos cualitativos y diseños mismos ajá esto no está hablando del diseño aquí estamos hablando de de paradigmas ¿verdad? que es diferente al diseño podemos tener un diseño cuantico ali mixto y tener un paradigma sociocrítico por ejemplo ¿sí? o podemos tener un paradigma cualitativo e incluso meterle un poquito de cuantitativo al principio porque quiero diagnosticar algo primero y ya luego irme con las entrevistas a profundidad ajá el hecho de que elijan el paradigma es para que vean qué es lo que más va a predominar ahí no que sea exclusivo de de esa investigación ¿de acuerdo? dudas hasta aquí vean esto véanlo ¿todo bien? maestra ¿nos podría compartir esa tabla? sí se los paso ¿cómo le haremos? aquí el Zoom si deja pasar documento ya me acordé muchas gracias se los paso por aquí de una vez para que ahorita lo chequen porque vamos a también a empezar a hacer algún ejercicio no sé si lo tengo aquí paradigma ya me mandó el aviso de que en 10 minutos se los estoy enviando déjenme ver si se envían para que me digan si lo recibieron lo abran esta tabla les va a servir les digo no es la única ni son los únicos paradigmas ustedes ya saben que puede haber otros pero al menos como que los básicos ¿verdad? que los manejemos un poquito más y este ahorita quiero que piensen un poquito y me pongan en el chat hasta ahorita ¿verdad? no eso no va a ser lo de ya su investigación este ¿si les llegó? ¿ya lo vieron en el chat? si ya está bájelo pónganme en el chat ¿qué paradigma es el que ahorita ustedes creen que es el que puede guiar su investigación el que más puede predominar no el único pero a lo mejor el que más puede predominar y por lo tanto ¿qué técnica? ¿qué técnica pudieran primero se les ocurre a lo mejor de utilizar ¿verdad? pónganmelo aquí cualitativo muy bien ajá ¿qué técnica? pónganle también la técnica les digo esa técnica no va a ser la única ni la que va a definir toda mi investigación a lo mejor nada más es para diagnosticar al principio o para una parte para una variable a lo mejor vamos a usar diferentes técnicas diferentes instrumentos pero uno ok cuantitativo test muy bien ok con la técnica de la observación o la entrevista interpretativo observación cuantitativo y usaré cuestionarios y observación muy bien entrevistas los demás se andan por aquí vayan contestándole esto es importante porque en su tesis en algún momento van a tener que ponerle su paradigma o sea no pueden hacer nada no pueden hacer nada de su investigación ni hablar de método ni nada si antes ustedes no mencionan desde qué paradigma acuérdense que por eso empieza desde aquí primero nos posicionamos en un paradigma y ya luego vemos el método oiga si dime hay alguien que puso ahí en el chat que no ha podido activar su micrófono pero que tiene un cómo es la observación sistemática en la investigación cuantitativa si tendrías que ver la técnica pero si la observación sistemática es algo así como que ya tienes ciertos indicadores tienes en un instrumento dependiendo de tu tema indicadores lo que tú quieres observar y dependiendo de tu objetivo de tu investigación o sea a lo mejor quieres ver frecuencias en las que se dan esos actos esas conductas o si se dan o no cierto día o no si se dan en niñas niños es que depende de tu investigación pero si se puede utilizar la observación sistemática la lectura no la va a compartir ya se las pasé por el chat a toda la lectura nada más el cuadro toda 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 no es que como estoy en el celular también pero bueno igual ahorita un compañero la copa si a ver si se la pueden pasar ustedes en el WhatsApp en su WhatsApp cuantitativo test ok muy bien observaciones cualitativo muy bien si igual ya cuando después hagan su test y todo pues ustedes le van a poner este paradigma por esto y aquello porque este paradigma explica y van a no vayan a usar nada más este cuadro verdad o esta referencia hay muchas referencias de por qué ese paradigma hay que justificar por qué lo eligen este de acuerdo a su objetivo o sea tiene que acuérdense que todo tiene que como dicen tiene que machar nada tiene que cuadrar tiene que cuadrar mi objetivo tiene que cuadrar mi pregunta de investigación y tiene que cuadrar mi paradigma o sea justificar por qué mi paradigma si abona pues a resolver esa pregunta si y entonces pues ya desde el paradigma pues vamos viendo el método y vamos viendo la técnica ok es una guía como les digo no es que a fuerza estas técnicas que están ahí son esas yo me acuerdo que una vez me enseñaron otro cuadro de otro libro y pueden buscar cuadros como estos en otros lados y van a encontrar nada más es un poquito ahorita para darnos una idea paradigma sociocrítico investigación mixta muy bien muy bien sí bueno entonces ya ya estamos reflexionando un poquito un poquito más en esto sí para que ya vayan viendo qué tipo de técnica y por lo tanto qué instrumento verdad acuérdense que por ejemplo una entrevista pues el instrumento sería una guía de entrevista una observación sería una guía de observación un análisis documental pues serían esas categorías que me van a ayudar a hacer ese análisis como las que les pedí para el estado del arte ya ven que en el estado del arte les dije háganme unas categorías de qué quieren encontrar en esos documentos qué es lo que van a analizar vean no las vamos a analizar nada más así ahí como vaya saliendo Alejandra levantaste tu mano o ya la habías levantado era para sí era para la pregunta anterior ah ok ok muy bien entonces bueno esta es este pues sí verdad tenemos que que concluir esto verdad que es esta postura es lo que nos lleva al método sí al método de investigación ok y pues bueno ese ese uso conjunto combinado de los métodos atendiendo al objeto y finalidades de nuestra investigación como les digo estos métodos van a depender de de nuestro objeto de investigación o sea el objeto viene siendo como ese tema y la finalidad que tengamos con con esta investigación sí de hecho dice que hay diseños multimétodos la necesidad de contar con una pluralidad de enfoques como medio para emplear nuestra forma de pensar sobre temas tan complejos como los educativos y resolver los problemas inmediatos sí por eso por eso dice que aquí el mayor acuerdo es la complementariedad metodológica ok y unido a ello también podemos afirmar que el paradigma sociocrítico y bajo el prisma del cambio y la toma de decisiones es quizá el que mayor potencial está demostrando los procesos de innovación e investigación en educación no les estoy diciendo que usen este paradigma nada más este por ejemplo yo pues mi doctorado es en innovación en tecnología educativa entonces si era como que muy ad hoc el paradigma con con eso verdad que yo quería hacer que era innovar en educación sí por eso se está usando mucho en procesos de innovación que es cambio y también en investigación en educación porque en educación muchas veces lo que se quiere es cambiar esa realidad si estamos investigando pues porque estamos viendo que algo no y que lo queremos cantar pero no les estoy diciendo agarren este paradigma podemos usar otro ¿de acuerdo? bueno entonces ya casi todos me pusieron aquí también en el chat déjenme ver si alguien más ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? bueno es importante entonces que vayan eligiendo su paradigma entonces ahí me regresé a este documento cuando estaba en esta diapositiva ¿sí? porque nos dimos que el método la estrategia la técnica y el instrumento ¿verdad? entonces este pues lo que queremos hacer es recopilar datos ¿verdad? vamos a recopilar datos nos queda un minuto ¿eh? entonces en un minuto otra vez se va se va este se va desconectar y nos volvemos a conectar ¿no? para que estén atentos entonces aquí tenemos que la técnica e instrumento por aquí también esto ya se nos había comentado ¿verdad? de la técnica de la ética y permisos necesarios ¿qué necesitamos para pues para llevar a cabo la investigación toda la parte del protocolo formato registro de la información hay que ir pensando también ¿dónde vamos a almacenar toda esta información? ¿sí? ¿quién tendrá acceso? esto de dónde se va a almacenar tiene que ver con la sistematización también de la información ¿cómo la vamos a sistematizar? ¿cómo la vamos a procesar? ¿y cuál es mi unidad de análisis? ¿verdad? entonces mi unidad de análisis es eso que les había dicho que delimitaran delimiten temporalmente delimiten geográficamente para que tengan su unidad de análisis que no sea una unidad que no tiene límites ¿ok? entonces este bueno aquí tenemos unas cuestiones de la recolección de datos den sin el